Hola, mi nombre es Constanza, tengo 21 años y soy de Chile. Elegí Australia porque me gustan las playas, me gusta el surf y me gusta la cultura que tienen. En un principio había escogido Hawái, pero Hawái al ser una isla pequeña me quedaba más acotada las posibilidades de viajar a otros lados y de encontrar trabajo. Mi prima me contó sobre dingos y me mandó el whatsapp de Alejandra, que es una chilena que estuvo en Australia. Estuve como dos meses en contacto con ella y le hice toda clase de preguntas acerca de cómo era la gente, si era fácil encontrar trabajo, cómo era la ciudad y ella me habló puras cosas buenas de Gold Coast. Y cuando ya me decidí a venirme a Gold Coast, hice un contacto con Oscar, que es un español, y él me ayudó con el tema del visado. El visado fue súper fácil, solo me demoré como dos semanas y estuvo listo. Estoy estudiando General English, de lunes a viernes, todos los días. Estuve estudiando por tres meses, ahora estoy en holidays y quiero extender mi visa por un buen tiempo, años quizás. Y mi idea es estudiar seis meses más inglés y después tomar un curso PET. Sí, estoy trabajando. Tengo dos trabajos actualmente. El primero es de bartender, lo encontré en Facebook. La verdad es que no tenía mucha experiencia, pero con el inglés todo se pudo y gracias a Dios es de bartender, pero no haciendo cóctel. Y ahora recién mi jefe me está enseñando cómo hacer cóctel y todo, así que estoy saliendo adelante. Y el segundo trabajo es de cleaner en las mañanas y este lo encontré porque una amiga me dio el contacto. Todo. Me gustan las playas, la gente, la cultura, el clima, el clima, el clima. Lejos del clima. Que más me gusta. Y nada, que son tan abiertos de mente porque en Chile tenemos como una mentalidad un poco más cerrada y más cuadrada. Porque nos falta más por conocer del mundo y entender a otras personas y otras culturas y otras nacionalidades. Se lo recomendaría a más chilenos porque creo que Australia es un país que logra abrir mentes. Y creo que el chileno necesita también aprender inglés porque hoy en día el inglés es algo global que en toda nacionalidad y país se necesita. Y Australia es un muy buen lugar para aprenderlo, vivirlo y tener una buena experiencia. Alegría. Porque todos viven tan felices acá que esa alegría se contagia y al final nos transforma en una gran familia y amigos. Y Australia es un muy buen lugar para aprenderlas con muchas событиencias. Y Australia es un muy buen lugar donde esto se puede entrar a medir en un Site-Avage. Y Australia es un gran familiar. Y our la gente es una gran amiga de Dios y miedo. Y desde ustedes tenemos hablando de Asia de Unidos y login a